Bueno, vamos con el postrecito, señores. Les cuento que la cantante Dua Lipa está causando sensación en las redes por una receta de bebida refrescante que compartió en su cuenta de TikTok y generó opiniones encontradas. Veamos qué fue lo que preparó. ¿Qué les parece esta mezcla, locos? Qué extraña, ajá, desabrido. Desabrido no es, me parece que le faltó mango. Ajá, mira, vinagre, jalapeño, refresco. ¿Será una bomba? ¿Qué te tocó? Le faltó pepino a esa mezcla. Tenía pepino. Un bolsito para que fuera empalagoso. Yo no, man. Ese trago, esa bebida. Ay, no, qué ganas de verdad de perder el tiempo. Qué ganas de perder el tiempo. Yo ni quiero opinar. Dulce te tocó, ajá. ¿Y amargo? ¿Amargo era eso que se tomó? Amargo era eso, no, eso era ácido, la verdad. Bueno, yo me gustaría probarlo. Inventan demasiado. Bueno, es que la gente también dijo, ¿para qué hacer eso? Si la sigue gente joven, hasta niños, es capaz que se ponen a inventar los niños a tomarse eso. Sin oficio. Mira, mañana es el baby shower. Ay, sí. Mañana es el baby shower. Entonces nosotros en todo el mundo, sí, como que give me my money. Sí. Mañana manden sus regalos. Sí. ¿Cuánto queda por el cuarto? El mes que viene. ¡Bien! ¡Bien!